Bueno, me parece que hoy marca un día 23 de agosto, marca un día histórico para nuestra provincia, para Chiloé, puesto que el pueblo se atrevió a salir por primera vez a la calle, a solicitar y a exigir que las prioridades de Chiloé, las necesidades del Estado de Chile, escuche que eso es lo que quiere nuestro pueblo para nuestro desarrollo, que no haya más maniobras, que no haya más iniciativas, que no haya más acciones impuestas sobre nuestro territorio, que solo dañan el futuro de las nuevas generaciones. Así que hoy estamos aquí para decir basta y precisamente por recuperar la dignidad de nuestro pueblo chilote. ¿Qué opina del puente, don Armando? Bueno, el puente es simplemente un elemento para la gente del nivel centralista, los que imponen sus ideas autoritarias, el puente para ellos es emblemático, pero precisamente eso es lo que nosotros no queremos, lo que nosotros solicitamos es que, repito, todo proyecto sea consultado cuando se trata de ejecutar en nuestro territorio. El puente no significa nada para Chiloé, hay pueblos del mundo que tienen 5 o 6 veces mejor nivel de vida, que nosotros y no tienen ningún puente. El mejor puente que puede tener un Estado es tener la voluntad para ayudarnos a nuestro desarrollo. Ese es el puente que necesitamos. Los recursos que haya de sección del gobierno para solucionar nuestros graves problemas de salud, de educación, conectividad interna, incluso nuestro propio sustento. Cuando hoy día los pescadores tienen que salir a 5 o 7 horas a buscar pescado, donde nuestra gente que se alimentaba la revela de los mariscos no tienen con qué prácticamente alimentarse. Eso es lo que nosotros exigimos, que haya respeto por Chiloé.